Todas son Equestria Girls ¡Ay! ¡Ay no! ¡Me escuchó! No dejemos que un detalle como el colapso mecánico y eléctrico nos desanimen ¡Déjenmelo a mí! ¡Está perdiendo el tiempo! ¡Porque esto es la magia de Equestria! ¡Basta! ¡Basta tú! ¿Mostramos nuestra magia y literalmente a los diez segundos se va la energía? ¡Asustamos a lo que anda por ahí! ¡Y se está vengando! ¡Dividámonos para registrar el barco! ¡¿Quién me apoya?! Es la última vez que digo quién me apoya No quiero decirles cómo hacer su trabajo, pero ¿puedo? ¡Qué desastre! ¿Leyeron el manual de emergencia de seiscientas páginas en línea? ¡Invadiré el buffet de postres bajo el manto de la oscuridad! Triple Chocomora puesta en postres de pastel especial ¡Allá voy! ¿Quién dijo eso? ¡Nadie! ¿No estabas arriba? ¡Alguien debe cuidar el pastel especial! ¡Retírate! ¡Tengo una espátula! Sir Charo Quiacomo ¿Qué tal? ¿Ragamuffin? ¿Ragamuffin? ¿Estás por aquí? Es que andaba... por esta zona y... ¿Qué? ¿Quién necesita electricidad teniendo... lo que sea que sea esto? ¡Wow! ¡Lo sabía! ¡Magia maligna! ¡Todas deben verla! Solo falta poner este cable aquí para activar la unidad auxiliar y todo volverá a la normalidad. En tres, dos, uno... ¡Ya no hay tiempo! ¡Ya no hay tiempo! ¡Vetada de por vida! Bueno, mi pa trabajaba en una mina de carbón, pero yo siempre quise bailar. Alguien sofisticada como tú no lo entendería. ¡Ah, no! De hecho, en la producción escolar de Deslumbrados, interpreté a la hija del minero que bailaba con las botas mágicas deslumbrantes que pertenecían a su hada madrina. Así que... ¡Más tiempo para eso! En serio, esto es más importante que todas sus cosas. No entiendo qué le pasa. ¡Yo lo dudo! ¡Contemplen magia maligna! El océano brillaba hace un momento. Hacía guau, shu, 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 con unas líneas raras. ¿Te han dicho qué hechicera puede hacer la magia más grandiosa? La madre naturaleza. ¿Qué? Lo que viste tal vez fue solamente la propiedad luminescente bioquímica natural del alga común. ¿Qué? Si eso es lo que crees, pues... ¡Vamos a los botes y lo demostraré! La magia venía de allá. Remaremos y verás la fuente. ¿Y luego? Luego actuaremos. ¿Qué significa? ¡No atrapar ningún prisionero! ¿Dónde los pondríamos? ¿A quiénes? A los prisioneros. Sería secuestro. ¿Estás escuchando lo que dices? No quieres que tenga razón porque te asusta ser una super heroína. ¡No somos super heroínas! ¡Oh, oh! Disculpa. Somos chicas ordinarias que han salvado el mundo de la total destrucción múltiples veces. Ah, sí. Intenta convencerte así. Pero las demás no estamos en negación. ¿Verdad que no? Sí, hay que ir a esos botes a hacer lo que sabemos. ¡Que me apoya! Ok, es la última vez que lo digo. No fui muy amable con Rainbow Dash anoche. Nadie te culpa por querernos dar vacaciones normales. Las tendríamos de no ser por mí. Yo traje la magia a este mundo en un principio. No te cambiaría por nada en el mundo. En ningún mundo. Oh, ni yo. ¿Y si le decimos eso a Rainbow también? ¡Ah! ¡Rainbow Dash! ¡Volvamos a comenzar! No creo que se haya ido a la tormenta, ¿verdad? ¿La llamaré? ¿Qué hay, Nets? Soy Rainbow Dash pasando la 20% más genial para contestar su llamada. Dejen su mensaje, si son muy viejas, para escribir. ¡Oh, sí! ¡Y si, no, no! CC por Antarctica Films Argentina